Alternativa 3 La verdad es que poco puedo decirle, solo que Robert, mi hermano, había obtenido una beca para hacer algún tipo de trabajo allí. Es lo último que supimos. El no saber nada, es lo peor. Desaparecido desde el 9 de noviembre de 1975. Si ahora yo dijese que había notado algo raro en ella, sería en realidad una idea posteriori. No había nada extraño en su comportamiento. Simplemente desapareció. Desaparecida desde el 30 de diciembre de 1976. No tiene el menor sentido. ¿Cómo puede alguien desvanecerse por las buenas en estos tiempos? Tenemos derecho a saber qué está pasando. Desaparecido desde el 22 de marzo de 1974. Estas personas a las que acabamos de oír han perdido a alguien que les era cercano. Un hermano, una colega, un hijo. Perdidos en misteriosas circunstancias. Desapariciones súbitas e inexplicables sin dejar rastro. Si se están ustedes preguntando qué tiene que ver este tipo de historias, por importantes y trágicas que puedan ser, con informe científico, tendremos que retroceder en el tiempo unos 18 meses, cuando empezamos a trabajar en otra película que examinaba la fuga de cerebros de Inglaterra. La fuga en este edificio pertenece a la joven generación de investigadores científicos ingleses. Su especialidad es la energía solar, y al igual que muchos otros en su situación, está considerando el unirse a la fuga de cerebros y abandonar el país. Bueno, se trata de una cuestión de medios. A la vista está. ¿Quién puede trabajar aquí? Es un desastre. Mire este edificio. Si yo y la gente como yo tenemos que hacer el trabajo para el que nos hemos preparado y que somos capaces de hacer, tienen que cambiar las condiciones. Mira, Ann. Es un desastre. ¿Qué opinas de esto? A ver. Poco después de filmarse esta entrevista, Ann Clark tomó una decisión. Sin embargo, era evidente que rehuía por completo a hacer cualquier comentario acerca de los motivos que le impulsaron a tomarlo. Ann, por favor, no nos dejen entrar. Dicen que cumplen órdenes. Sí, lo sé, lo siento. ¿Puede decirnos qué está pasando? No, no lo siento. No puedo seguir con la película. Me marcho de bien. ¿Pero qué es lo que pasa? No puedo decir nada. Esta es la última filmación que tenemos de la doctora Ann Clark. Lo que estuviera ocurriendo la trajo hasta aquí, al aparcamiento de la terminal número 3 del aeropuerto de Heathrow. Ella había dicho a sus amigos que iba a Nueva York. Pero no existe registro de embarque que indique que saliera de este aeropuerto ni ese día ni ningún otro. La única prueba de que ella estuvo aquí es su coche abandonado. Aparte eso, nada. Bueno, he hecho todo cuanto estaba en mi mano para tratar de averiguar su paradero. Robert Patterson es, o más bien era, catedrático de matemáticas en la Universidad de Santandrio. Estas fotos las tomó su hermana cuando él y su esposa Eileen, con sus dos hijos, se marcharon de esta casa el 9 de noviembre de 1975 por la mañana y se dirigieron en coche al aeropuerto londinense de Heathrow. Lo que ocurriera después, no lo sabemos. Al abandonar las reales fuerzas aéreas donde estuvo trabajando en importantes proyectos, Brian Pennebury dijo a sus padres que se iba a Australia, a Sydney, a trabajar para una firma de electrónica. Les envió fotografías de su vida allí y durante algún tiempo permanecieron en contacto por carta. Un amigo suyo iba a ir a Sydney y le dijimos que por qué no visitaba a Brian y le daba una sorpresa. Bien, él fue a la dirección que le habíamos dado y allí nunca habían oído hablar de Brian. A pesar de las cartas y fotografías, que era algo que quedaba sin explicación, no hay otra prueba acerca de Brian Pennebury, aparte el hecho de que su nombre apareciera registrado en el aeropuerto londinense de Heathrow como pasajero de un viaje con destino a Sydney. Eso, hasta donde hemos podido averiguar, es el último dato de que alguien le haya visto. Solo tres de los 400 nombres recopilados para nuestro proyectado informe científico acerca de la fuga de cerebros de Inglaterra. Desde esta oficina, nuestros colaboradores empezaron a investigarlos a todos ellos. ¿Qué tenían en común? ¿Cómo eran los que abandonaron este país? ¿Cuáles eran sus razones? ¿Y qué pensaban después acerca de ello? De esos 400 nombres investigados, resultó evidente que 24 habían desaparecido sin dejar rastro. Algunos solos, otros con sus familias. ¿A dónde fueron y por qué? Y desde luego, ¿cómo? ¿Cuál era si es que existía el factor común? Este es el centro astronómico donde, sin que nadie lo supiera en su momento, empezaba a desvelarse la segunda parte de nuestra compleja historia. Sir William Valentine, un distinguido astrónomo, partía para realizar un viaje que nunca completó. Distinguido astrónomo, muere en accidente. Un derrapaje fatal mata a un científico. Necrológica, el profesor Sir William Valentine. Conocido científico, muere en accidente. Algo serio preocupaba a Valentine. Eso lo sabemos por una llamada que hizo desde esta cabina aislada, no lejos de la carretera principal de Londres. Telefoneó a un viejo amigo, un editor jefe de una agencia de noticias llamado Robert Hendry. ¿Qué impresión le produjo a usted? Parecía agitado, cosa rara en él, porque normalmente solía ser un hombre bastante tranquilo. Me dijo que venía en coche a Londres y que si podíamos vernos le dije que sí. Me preguntó si había recibido un paquete que me había enviado la víspera. Le contesté que lo tenía. Contenía esta cinta de vídeo que me pidió que guardase bajo y la vea hasta su llegada. Bueno, le esperé y naturalmente a la mañana siguiente me enteré del accidente. Estas fotos las tomó un fotógrafo de agencia. A pesar del considerable espacio que la prensa dedicó a la noticia, solo se proporcionó una misma fotografía a la prensa y la televisión nacional. Nuestros propios expertos independientes examinaron estas fotografías y el lugar del accidente en que me encuentro ahora mismo. No sacaron ninguna conclusión en firme, pero dijeron que la causa de la... ... Gracias.